VENEZUELA MUNDO ES MIS DISTRITO CAPITAL MIS VENEZUELA UNIVERSO 2011 ES MIS SUCRE IRENE ESSER FELICITACIONES AYESA IBIAN ENTREGANDO LA BANDA Y LA CORONA Y VANESA CON CALVES NUESTRA MIS VENEZUELA 2010 YA TENEMOS REINA MIS SUCRE SE CORONA COMO MIS VENEZUELA UNIVERSO 2011 Y MIS DISTRITO CAPITAL COMO MIS VENEZUELA UNIVERSO 2011